¿Qué es el liderazgo? He llegado a la conclusión que todos nacemos con nuestras actitudes, con nuestros talentos. Es importante que nos los descubran de pequeñitos ya en el colegio, porque si resulta que nos forman sobre un terreno que es de piedra picada, porque no es nuestro talento, no aprenderemos ni creceremos. Yo vengo a hablar de liderazgo. Durante muchas épocas yo me he dedicado a mandar, y lo reconozco, y cuando mandabas, dabas órdenes, y querías que la gente lo cumpliera. Y cuando alguien te criticaba, no te gustaba, porque nos sentíamos que eran poseedores de la verdad absoluta. Porque estábamos en mercado de demanda, que había pocos cambios. Los clientes hacían colas, al cliente muerto, al cliente puesto. Pero hoy no. Hoy la gente lo que quiere es que haya líderes. Y el líder es aquel que no falla nunca, lo repito, es el que no falla nunca. Repito, otra palabra, es el que predica con el ejemplo siempre. Y tercera característica, influye, ilusiona a su gente. Y el líder no está dando órdenes. El líder lo que estás acompañando, formando a su gente, descubriendo los talentos. Fíjense, el líder es una persona que se adelanta siempre. El líder es una persona que convence siempre. El líder busca los talentos. El líder se ocupa de las emociones de su gente. Por eso invito a los líderes de recursos humanos a que se llamen de humanos con recursos. Porque el líder tiene el álbum de hobbies y habilidades. Para resituar a la gente donde es más feliz. Donde sabe hacer las cosas más fácilmente. Y también tienen el álbum de dolores y emociones. Para celebrar las fiestas, celebrar las alegrías y acompañar a las personas que están pasándolo mal. Pero también es un líder de equipo. Es una persona que descubre los talentos. Porque quiere hacer equipo. Quiere rodearse de personas polivalentes. Y cuando un equipo tiene armonía, cuando tiene eficiencia, cuando comparten estos valores de ser humanistas, de cuidarnos de las personas, aquello es algo invencible. Es una compañía de éxito. El líder descubre los intoxicadores. Descubre los quietos. Porque si tenemos intoxicadores o tenemos quietos, la empresa Un Billón por Cero, este lo ha empezado para atrás. Yo me encuentro que llevo una empresa a hacer una reconversión y dice, no, este lleva 30 años, pero nadie lo aguanta. 30 años aguantando a alguien. No hemos sido capaces de cambiarlo. Y si no, de que no siga entre nosotros. Porque si se intoxica, acabará contaminando a los demás. Reconocer a las personas. Reconocer a las cosas que se hacen bien. Y no todo es dinero. El otro día estaba en una empresa y regalamos un ramo de rosas a la gobernanta. Se emocionó. Y me dijo, nadie nunca me había reconocido. Bien, pues aquella persona se sintió útil. Y con que se sintió útil, transmitía más cosas a los demás. ¿Y cuál es la finalidad de un líder? Primero, la finalidad de un líder son dos. En primer lugar, la satisfacción a los clientes. Y los clientes quieren productos que creen fiabilidad. Los clientes quieren procesos que creen facilidades. Los clientes quieren personas que creen felicidad. Y cuando se consigue esta excelencia, con esta satisfacción de los clientes, les aseguro que el éxito es total. Gracias por ver el video.